Hola señoras y señores, me llamo Anastasia Lapikawa y estudio en la Universidad de Financesa, escrita al gobierno de la Federación Rusa. Sur de Moscú, me gustaría decirte sobre mi barrio Yeseniba. Está situada en el sur de Sudamoscú. Vivo en este barrio toda mi vida y creo que es bastante tranquilo, agradable, confortable y muy espacioso. Me gusta que mi barrio esté comunicado y a pesar de que la zona es tranquila, es animada siempre a gente en las calles. En mi barrio hay todo lo que necesito, un banco, una farmacia, unos supermercados, unos colegios y escuelos, un hospital, un gimnasio, un cine, una oficina de correos, un restaurante y otras comodidades. Aquí lleno las tres estanques que es mi lugar favorito en Yeseniba. Aquí a menudo salgo con mis amigos. Por desgracia, en mi barrio hay mucho tráfico y eso es otra falta. Esa es mi escuela, número miluente. Aquí estudié todos los once años. Mi disciplina favorita era inglés. Mi profesora favorita se llama Yesenia Dolina, que fue mi profesora primera. También en la escuela conocí con mi amiga íntima, María. Aquí puede haber un parque forestal que está situada al lado de mi escuela. Igualmente, aquí normalmente estaban las excepciones de educación física cuando era buen clima cálido. Ahora es un gran lugar para caminar y pasear. Cuando era de una niña, a menudo caminaba con mis padres. Gracias. 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 Yo estoy en la calle 2,3. Vivo en el tercer piso. Mi habitación está a la derecha, pero que mi apartamento no es posible. Este es el centro comercial. Aquí voy a quedar al cine y el de compras. Este es el centro comercial. Aquí voy a quedar al cine y el de compras. La derecha no se puede vivir mi amiga íntima María Mujua, a cual amiga que me había conocido en la escuela. Me encanta ir a visitarla. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!